En un barrio modesto En un barrio modesto De la gran ciudad Vive nuestro amigo Un hombre ejemplar Sale de mañana dispuesto a trabajar Toda su familia tiene que alimentar Todos le saludan a ella por lo que va Es un hombre querido por su cordialidad De noche le gusta salir a pasear Aunque nadie sospecha su instinto animal De vieja perfecto de noche un criminal Y una chica llega a casa del trabajo Y el buen hombre la destroza en el suelo Cuando la luz del día Ilumine de nuevo las calles Alguien encontrará un cadáver víctima de la brutalidad Y las marujas dirán que no son horas Para andar perdido por ahí Porque de noche las urnas no se dejan Un hombre Otra vez el hombre bueno Sale al pasear Dejan otra esos pasos el calor del hogar Los pocos de un coche Me tiegan y no tezlan las bajas Y el hombre es tan bueno como él Los chiles como una niña o de rajo 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 Cuando la luz del día Ilumine de nuevo las calles Alguien encontrará un cadáver víctima de la brutalidad Y las marujas dirán que no son horas Para andar perdido por ahí Porque de noche las urnas no se dejan Stay away Un avance informativo a la hora de comer Una mujer violada y un buen hombre cuchillo También murió en Macara Que ya estaba fichao Por atraco a mano armada La heroína la mató Pulay La heroína la mató La heroína la mató Por atraco a mano armada La heroína la mató La heroína la mató La heroína la mató